Y Alejandro Isturiz, comenzamos con la administración Biden, que impuso nuevas sanciones contra militares cubanos, mientras el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió aquí en Miami con miembros del exilio. Al propio tiempo, hoy entró en vigor en Cuba el decreto ley que controla aún más la Internet y la libertad de expresión en la isla. De todo esto, nos habla Eduardo Yusnavi Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. ¡Libertad! ¡Libertad! Los nuevos sancionados son Andrés González Brito, general de división, Roberto Legras Otolongo, alto funcionario del Minint, y Abelardo Jiménez González, director de cárceles. Las sanciones llegaron tras una reunión del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con activistas, artistas y políticos cubanos en el sur de la Florida. Dijo que deseaba escuchar a la comunidad cubana. Todo esto ocurre mientras el régimen castrista arremete contra la libertad de expresión de los cubanos en Internet. Vienen a legalizar cosas que se estaban haciendo, quizás fuera del marco jurídico, como los cortes de los servicios de Internet, etc. Por supuesto que significa una amenaza a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Por eso ha generado tanto rechazo entre la población. El gobierno de Miguel Díaz-Canel ahora califica de ciberterrorista a quien convoque por las redes sociales una protesta contra el gobierno. Porque ahora será bajo el criterio de las propias autoridades determinar qué es una información falsa, qué es una información tendiente a dañar la imagen del gobierno o contra los preceptos constitucionales. Pero algunos creen que el deseo de libertad de los cubanos es imparable. Los cubanos han sabido durante muchísimo tiempo que el gobierno siempre los mira. Y que la expresión en redes sociales y que la expresión en cualquier espacio público en Cuba, que sea disidente y que sea contrario al gobierno, puede tener repercusiones. No hay forma de manejar esa expresión que se ha venido desencadenando en Internet a partir de mecanismos represivos. La gente siempre va a estar un paso por delante de la represión en ese sentido. Y es mucha la expresión en redes sociales como para poderla manejar coactivamente a través de una ley. Bueno, a todo esto el viceministro de Comunicaciones dijo en el espacio de la Mesa Redonda, en la televisión castrista, que esta ley lo que pretende es crear un debate ético y respetuoso en las redes sociales. Obviamente le han llovido las críticas por las redes sociales, sobre todo en Twitter. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemuno 51. Gracias.